Bien, muchas gracias. Luego de asumir la presidencia pro-témpore de la Comunidad Andina de Naciones, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ya se encuentra en Palacio de Gobierno y va a ofrecer una recepción a los mandatarios que integran también esta plataforma de integración regional. Ha llegado aquí a la Casa de Gobierno el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo. Se le rinde los honores. De la República del Ecuador, os invito a presentar su saludo a la bandera guerra. Recorre la alfombra roja que se ha extendido a lo largo del patio de honor, acompañado por el director general de protocolo y ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Henry Prieto, y el jefe de la Casa Militar, el general de brigada del Ejército, José Antonio Mariscal Quirós. Guillermo Lazo, hace unos minutos, estuvo también en la sede de la Comunidad Andina de Naciones. Ha entregado una presidencia pro-témpore al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Ingresa a la Casa de Gobierno. Es una recepción, un almuerzo que ofrece el mandatario en honor a los altos, a las altas investiduras de los dignatarios que han llegado a nuestro país. Momento en que el jefe de Estado le da la mano al presidente del Ecuador, Guillermo Lazo. Se abrazan, ambos han compartido unos momentos de trabajo en la sede de la Comunidad Andina de Naciones. Saludan a los medios de comunicación que se encuentran en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Permiso, señor presidente, de la República de Ecuador, para continuar con las trampas. ¡Marche! Es la escolta del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, quien le da la bienvenida al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que ingresa ya al interior del Palacio de Gobierno para la recepción que ofrece el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Están invitados también los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad Andina que han tenido una participación muy importante en esta oportunidad porque ellos han justamente elaborado la declaración que ha sido aprobada hace unos minutos en la sede ubicada en el distrito de San Isidro. Vemos ahí otro vehículo que ingresa al patio de honor. Es ahora el presidente de la República de Bolivia. Hay que recordar que la Comunidad Andina de Naciones es un mecanismo de integración creado en 1969 y está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. Permiso, señor presidente de la República de Colombia. Bien, los invito a presentar su saludo a la banderera. Bien, ingresa entonces ahora el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Quien es acompañado por el director general y ceremonial del Estado, Henry Prieto. Saluda a los medios de comunicación. El presidente de la República se encuentra en el primer descanso de las escalilatas de honor y de esta manera recibe al mandatario del país altiplánico. ¡Alto! Permiso, señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para continuar con las trampas. ¡Descanse! ¡Lanzas! Dirección derecha. ¡Marche! ¡Presidente, presidente, presidente, presidente! Un saludo nuevamente a ambos mandatarios mirando a los medios de comunicación. En el marco de esta recepción se tiene previsto que en el Salón Tupac Amaru se desarrolle una exposición de artesanías peruanas, se contará además con música peruana de fondo. Y luego se va a invitar a las delegaciones al Salón Dorado para dar inicio a una recepción con música de fondo a cargo del peruano Manuel Chaprado. dos presidentes entonces acaban de llegar, el de Ecuador, Guillermo Lazo, y el de Bolivia, Luis Arce Catacora. Es invitado también al secretario general de la comunidad andina, Jorge Hernando Pedraza, quien ha destacado el año en que estuvo Ecuador presidiendo la comunidad andina de naciones y ahora lo hará el Perú. Unos minutos más, entonces estará llegando ya el vehículo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Quien visita a nuestro país en el marco de este consejo de la comunidad andina de naciones que se ha llevado a cabo en esta sede en el distrito de San Isidro. El consejo presidencial andino en su vigésima segunda edición. Ingresa ya el vehículo entonces que trae al mandatario colombiano para participar de esta recepción que ofrece Pedro Castillo Terrones al asumir la presidencia pro-témpore de la comunidad andina de naciones. El regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto se encuentra a lo largo de la alfombra roja. Un mujer de Palacio de Gobierno ha abierto la puerta para que pueda descender el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Permiso señor presidente de la República de Colombia, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. El presidente de Colombia expresa su saludo a la bandera de guerra. Se entonda marcha de banderas, recorre la alfombra roja, observa brevemente a los periodistas que se ubican a un extremo del patio de honor. El presidente de la República lo espera en el primer descanso de las escalinatas de honor para invitarlo a la casa de gobierno. El presidente de la República de Colombia, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. Un saludo antes a las cámaras de los medios de comunicación. Se encuentran ya presentes entonces el presidente de Colombia, Gustavo Petro Rego, el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, y el del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Hace lo propio también los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones, quienes van a participar de esta recepción que ofrece el presidente peruano, Pedro Castillo Terrones. Vamos a retornar a Estudios Centrales.